La empresa Norto, que tan gentilmente se ofreció a hacer este curso y lo estamos haciendo en el Centro de Rehabilitación Desafío Joven Santa Cruz. Son personas que están luchando por salir de la droga y que necesitan después reinsertarse en la sociedad, tener un trabajo. Y eso es justamente lo que nuestro gobernador pide. Que se prepare a todas estas personas que tengan algo con que trabajar, algo para reinsertarse. Esto, por ejemplo, es para ir a una carpintería y hacer el trabajo final que es de pulir la madera, de dejarla hermosa. Todos los detalles le están enseñando. Realmente muy interesante, muy hermoso. Agradecemos a la empresa Norto por darnos esta oportunidad, por ayudarnos a ayudar a los más necesitados. Bueno, nosotros somos de la empresa Norto, Norto en abrasivos. Lo que nosotros estamos brindando es una ayuda de responsabilidad social para centros de jóvenes que sean mayores de 18 años. Estamos empezando hoy con un curso de afinamiento de madera. Es un proceso final para ya la venta del mueble, una silla, una mesa que necesite hacer este trabajo. Estos trabajos pueden ser desarrollados por los jóvenes y posteriormente ellos puedan trabajar en carpinterías, aserraderos, barracas, donde sea requerido este proceso. Con la práctica van a ir aprendiendo a saber manejar lo que son las herramientas, a saber utilizar las lijas, qué lijas son adecuadas, todo en el proceso de acabado fino en madera. Mi nombre es César Suárez, soy coordinador de la primera etapa del Centro de Rehabilitación de Desafío Joven Santa Cruz. Realmente es de gran ayuda. La mayoría de jóvenes que vienen a este lugar no han tenido la oportunidad de tener responsabilidades afuera y desempeñarse en un trabajo, en un sistema laboral, en un ambiente laboral. Y realmente es de gran ayuda porque ellos pueden aprender algo y en el tiempo que ellos puedan cumplir su tiempo de rehabilitación pueden desempeñarse en alguna labor. Y más que todo les sube a ellos la autoestima, ¿no? Porque ven que hay, que está la gobernación, que hay personas que, de empresas que se preocupan, ¿no? Por ellos. Y además que ellos están abiertos a aprender todo lo que se venga, ¿no? Realmente es de gran ayuda y muy agradecido, ¿no? Con la gobernación y con la... ¡Gracias! ¡Gracias!